... Hola, muy buenos días. Hoy, 9 de julio, por tercera mañana consecutiva con ustedes. Ya saben que desde el pasado día 7 estamos ofreciéndoles una selección de los mejores encierros... ...o los encierros que han sido destacables en Pamplona en los últimos 35 años. Las distintas razones, ya lo saben ustedes, hemos hecho una selección de encierros... ...con distintos motivos, muy diferentes motivos. Hoy hemos querido introducir uno que, aunque sea trágico, tiene que ser imprescindible en esta selección... ...y es el de las muertes. Exactamente desde que Televisión Española emite los encierros, desde el año 82, hemos tenido dos personas que han muerto... ...pero solamente tenemos imagen de uno. Este encierro fue en 1995 y el hecho luctuoso se produjo precisamente aquí, al comienzo de la plaza del ayuntamiento. Este chaval, era un chaval norteamericano, se llamaba Matthew Peter Tassio, vino a Pamplona la noche anterior... ...acompañado de tres amigos, estuvieron toda la noche de juerga, nunca habían estado antes en relación y en contacto con los toros... ...no sabían absolutamente nada y aquella mañana, a las 8 de la mañana, se puso a correr el encierro... ...tuvo la mala suerte de que resbaló, cayó y un toro de Torre Estrella, llamado Castellano, se lo encontró. El toro no hizo por él, sino que se lo encontró porque el pobre chaval estaba aquí prácticamente en cuclillas de rodillas. Fue una muerte, fue la muerte número décimo cuarta de la historia del encierro de Pamplona... ...y por eso hoy, en esta selección de encierros, hemos venido aquí a la plaza del ayuntamiento para recordarlo. Era el 13 de julio, el penúltimo día de las fiestas y nada hacía presagiar que esa mañana podía ser complicada. Los toros eran de la ganadería de Torre Estrella, una ganadería en principio no demasiado peligrosa en las calles de Pamplona... ...así nos lo decía la experiencia, pero muchas veces los infortunios llegan por casualidades... ...como en este caso, en la que Matthew Peter Tasio, que corría por primera vez el encierro, cayó al suelo y se levantó... ...que es lo último que se debe hacer en estos casos, y se encontró con el toro que habría manada. Si hubiera sido un cabestro hubiera saltado, pero ahora lo van a ver, este es el momento, este toro castaño que va al principio... ...ahora van a ver cómo se levanta el chaval, este es el momento y le coge una cornada que en principio... ...tampoco parecía demasiado espectacular en la zona del abdomen, pero de consecuencias gravísimas... ...y finalmente el mozo falleció prácticamente antes de llegar al hospital. Como les digo muchas veces, los infortunios pasan por verdaderas casualidades... ...porque no se hacía prever que iba a ser un encierro muy complicado, y sin embargo, finalmente tuvimos un, por desgracia... ...aquella mañana, un muerto en las calles de Pamplona. El del malogrado corredor Matthew Peter Tassio, que era oriundo de una localidad del estado de Illinois... ...muy muy cerca de la ciudad de Chicago. Bueno, en la historia del encierro ha habido 15 muertos, a lo largo de la historia, al menos la historia siempre suelo decir... ...documentada, y de la que tenemos datos completamente seguros y fiables, ha habido 15 muertos. El caso de Matthew Peter Tassio, este, de 1995, era la decimocuarta vez que tal cosa sucedía. Pero la década más peligrosa de los encierros de Pamplona fue la década de los años 70, así consideramos ella desde el año 69. En el año 69 hubo un muerto en el encierro de Pamplona, en el 75 hubo otro debido a un montón, en el 77 hubo otro debido también a un montón... ...y en 1980 hubo dos el mismo día, en un encierro de Guardiola. Por lo tanto, esta década prácticamente aglutina casi la mitad de todos los muertos de la historia del encierro. Posteriormente, está el caso de Matthew Peter Tassio, como les decimos y como están viendo ustedes en este vídeo, en 1995. Y ya posteriormente, el último muerto es del año 2009, con unos toros de la ganadería de Jandilla. Aquí vemos ya como estaban entrando prácticamente los primeros cinco toros de la manada. Y ahora veremos como los dobladores meten a este, que fue el último toro de Torre Estrella de aquella mañana. ¡Gracias!